Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es viernes 18 de febrero y vamos a recorrer el exterior y el interior del estadio en esta jornada previa al día de partido que enfrentará mañana al Real Madrid con el Alavés a las 9 de la noche. Así que ya sabes, acompáñame hasta el final del vídeo que hay muchas cosas de las que hablar. Dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a arrancar el recorrido por el fondo norte como ya es habitual. Importantes novedades, importantes cambios en esta zona de Rafael Salgado. Os voy a acercar el zoom a esa parte superior porque quiero que veáis cómo han instalado ya el vértice, ese pico, esa pieza final que hace confluir, que hace converger los dos cordones del plano inferior de la viga museo. Aquí podéis ver también cómo faltan por completarse las dos uniones de las que hablábamos en el vídeo de ayer. Os voy a acercar el zoom ahí arriba para que lo veáis mejor. Ahí veis cómo tienen las pletinas preparadas pero no está la viga colocada. Y en este otro tramo de mayor longitud tampoco vamos a acercar la mirada de nuevo a esta zona de aquí porque están trabajando con la plataforma elevadora. Ahí lo podemos ver. Ahí están esos cracks trabajando a las alturas, colocando las pletinas y apretando todos esos tornillos que hay en la zona. Mirad qué cracks, mirad qué cracks ahí saludando. Nos adelanta aquí por la derecha un camión de grúas Aguilar. Entiendo que irá hacia el fondo sur para recoger piezas de alguna de las grandes grúas que hay en la zona. Ya sabéis que mañana con el partido no se trabaja y ya comienzan a recoger todo el material para una vez pasado el partido del domingo volver a ponerse manos a la obra. Desde aquí tomamos otro punto de vista de esta enorme pieza izada durante la mañana de hoy. La verdad es que a mí me ha sorprendido que la izasen antes de haber completado esas uniones que vemos ahí, que están pendientes por ejecutarse. La verdad es que no puedo tomar como referencia cómo lo hicieron en el fondo sur, en la zona de la torre B, porque esa fue la semana que me pilló con COVID. Pero bueno, su razón tendrá de ser. Y mirad, han pasado por aquí, por el fondo norte. Yo creo que van a recoger las piezas de la gran grúa amarilla con la que meten la cesta para trabajar en la cubierta que está allí al fondo. Bueno, echamos un vistazo a la zona frontal de los núcleos de escaleras del fondo norte. A priori parece que se han quedado pendientes los mismos trabajos que venimos comentando en los últimos días. Bueno, ahí abajo han conseguido colocar paneles de escaleras. Falta el de aquí de la izquierda, este que os muestro ahora en pantalla. Estos otros de aquí, volvemos a acercar para verlo un poquito mejor. Y también ese de ahí arriba en la esquina, ese que veis ahí. Me hace un plano desde aquí abajo. La verdad es que la imagen impresiona, es realmente espectacular. Y creo que también son espectaculares los arañazos que tiene la pieza por debajo. Vistazo general de la fachada del fondo norte. Así es como quedará momentáneamente hasta el partido de mañana. Yo creo que sí que se han producido bastantes avances en estos últimos 13 días sin fútbol en el Bernabéu. Ahí fijaos también como ya han completado la instalación de esas bandejas perforadas para el paso de cables. Ahí las tenéis ya colocadas y también se puede ver cómo van por debajo del mirador, bueno, de ese tramo de pasarela del mirador 360 grados. Vamos a continuar nuestro recorrido hacia la Torre D a ver qué nos encontramos ahí mientras vemos aquí como estos cracks siguen retirando las piezas, desmontándolas de una de esas grandes grúas que ha estado presente durante el último mes en el fondo norte. Fijaos también ya cómo han retirado los andamios que estaban creciendo en torno a ese soporte metálico de la Torre D. Eso se debe a que los andamios apoyan en una de las rampas de evacuación de la torre y con la disputa del partido mañana pues hay que dejar todo eso liberado para que pueda pasar el público. Otra de las grandes zonas que ha cambiado muchísimo durante las últimas semanas, realmente espectacular. A ver si me da tiempo a editar para mañana el vídeo de los cambios que se han producido en las últimas dos semanas en el estadio y vamos a alucinar con absolutamente todo. Ahí vemos este bonito plano bajando la pieza de la pluma de la grúa y por detrás apareciendo ya esa pieza final de la Viga Museo terminando su recorrido después de atravesar la Torre C y llegar al fondo norte. Cambiamos de posición para ver mejor el estadio desde otros puntos de vista. Ahí tenéis toda la vista de la zona del lateral este. Vamos a acercar el zoom para ver en esa zona cómo se intuyen ya, cómo se empiezan a ver esas piezas que facilitarán ese nuevo graderío que volará sobre las últimas filas del tercer anfiteatro. Por ahí detrás en la esquina superior izquierda podéis ver una de las vigas que unen esas piezas entre sí sobrevolando la zona, irán a conectarla y aquí justo delante de nuestras narices también podemos observar ya la pantalla de hormigón con la plataforma auxiliar para todos los trabajos ya retirada. La zona completamente espejada, ese hueco que queda en medio de esa zona de la pantalla de hormigón tan característico y que tanto nos ha llamado la atención. Desde aquí apuramos los últimos metros de sombra para que el sol no nos moleste. Vemos cómo se va quedando totalmente espejada la zona de acopio de materiales de Rafael Salgado. Y quería aprovechar esta posición privilegiada, aunque ahora lo comentaré desde abajo, desde la calle. Quiero que os fijéis en ese tramo, en ese descansillo de la zona del torreón de hormigón porque tenemos nuevos soportes para las barandillas y los paneles instalados y ahí en la zona de hecho de los escalones se han colocado esas piezas que yo creo que son las piezas finales ya del escalón. Así que bueno, poquito a poco seguimos subiendo metros de altura para ir adecuando esa zona del estadio. Ahora seguiremos hablando sobre ello cuando recuperemos el recorrido habitual en dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones. Bajamos de nuevo a la calle, nos despedimos de la fachada del Fondo Norte y la pieza que han instalado en la mañana de hoy, que volvemos a ver ahí al fondo y que luego nos encontraremos cuando accedamos al Tour del Bernabéu y comenzamos a bajar. Os voy a mostrar desde aquí abajo ahora enseguida cómo se ven esos nuevos soportes que están instalando en esa parte superior y desde aquí incluso se puede ver mejor también las piezas que están colocando en esa zona de escalones. Pero atención que no es lo único que está ocurriendo ahora mismo a esta hora de la tarde en esta zona porque aquí podéis ver cómo no es que estén colocando ese, es que ya han colocado también ese otro tramo escaleras que vemos ahí por detrás. Y es que se cumple lo que habíamos dicho en vídeos anteriores, que una vez quitasen los andamios y las estructuras se iban a poner manos a la obra a instalar nuevos tramos de escaleras y nuevos descansillos. Mirad aquí desde otro punto de vista, como ya tienen la pieza muy bien dirigida, ahí arriba podemos ver ese peculiar hueco que queda en la pantalla de hormigón, volvemos a bajar. Y llegarán a instalar la pieza en la tarde de hoy y procederán también con la colocación del descansillo. Ahí en la zona de la pantalla de hormigón podéis ver un rectángulo de un gris más clarito. Y es que ahí entiendo que son restos de hormigón por ahí detrás, en ese rectángulo. Tenemos una placa de acero embebida. Y dentro de poquito conectará ahí el nuevo descansillo. También vamos a fijarnos cómo van avanzando también poquito a poco en la colocación de esas vigas de menor tamaño, si las comparamos con las grandísimas que hay en el tramo frontal y que empiezan a dibujar también la curvatura del edificio. Y vamos a terminar de echar un vistazo a esta preciosa zona. Y con el Escuel Madrid vamos a subir a la parte superior. Mirad cómo la zona se va llenando de esas vigas que van conectando entre sí las estructuras verticales. Que en unos meses darán paso al nuevo graderío del lateral este. Mirad dónde hay nuevos tramos de escaleras. Yo creo que son las piezas de ahí que las han dejado acopiadas momentáneamente. Y el domingo, bueno el domingo no creo, pero el lunes se pondrán manos a la hora para seguir avanzando metros de altura hasta completar esta nueva zona del estadio. Pillamos ahora una imagen frontal de toda la estructura. Del nuevo edificio del lateral este vemos cómo están afanándose en retirar materiales. Muchísimos trabajos hoy para dejar todo lo máximo despejado posible. Tiene pinta también de que están moviendo las vallas para generar más espacio aquí, devolverle un nuevo carril a esta calle de Padre Damián. Y aquí vemos cómo se cruza ante nosotros un nuevo trailer que lo más seguro es que vaya con destino al interior del Santiago Bernabéu para seguir sacando tierra al hipogeo. Vamos a llevar la mirada a esa zona donde está la plataforma elevadora de color amarillo. Creo que si no me equivoco están haciendo trabajos de soldadura porque han instalado esa viga que parte en ángulo de 90 grados desde la parte inclinada donde se irán colocando las piezas de hormigón prefabricado para la grada. Y que va a esa esquina de la pantalla de hormigón y luego es que es realmente impresionante en la parte superior ver cómo va creciendo esa estructura para el nuevo graderío. Tened en cuenta que esta zona de aquí es la que está más cercana hacia los fondos. Y si esa grada tiene esa altura ahí no me quiero ni imaginar la altura que va a coger cuando llegue a esta zona central que como ya sabéis tiene forma de casquete circular y aquí tendrá la parte más elevada. Algo que es en la valla y se pueden ver materiales. Aquí ante nuestras narices tenemos nuevas piezas para la estructura de la grada. Y fijaos en esta zona de aquí porque a esta hora de la tarde cuando a priori vemos solo trabajos de recogida. Aquí vemos cómo siguen los trabajos para proyectar ese material intumiscente. En la estructura metálica del nuevo edificio del lateral este siguen avanzando bastantes metros y por ahí detrás puedo observar cómo esa pieza diagonal que veis ahora en pantalla está bastante más fresco que las que podéis ver más en el plano cercano a la cámara. Nos asomamos a la plaza para tener desagrados corazones a ver cómo está todo completamente despejado. Últimos movimientos aquí a mano izquierda en la parte superior de la torre A espectacular después de los últimos movimientos e izados que ha habido la última semana. Así es como ha quedado después de 13 días sin fútbol y aquí vemos la rampa de acceso a la planta menos uno del parking. Ahí echamos un vistazo al interior. Aquí se van las piezas de la grúa que hemos visto antes y ahí podéis ver la zona de aparcamiento para las plataformas elevadoras que ya se empiezan a retirar. Y después de varios días creo que ya han conseguido impermeabilizar del todo la rampa superior de la estructura de las rampas de acceso al parking subterráneo pero estas son las de los vehículos privados. Ahí lo podéis ver, durante varios días hayan estado con tela asfáltica si no me equivoco. Y esta gente no falla su cita en la que parece que están esperando a que pases por una zona para realizar alguna operación. No lo creo, vamos, pero bueno. Ahí vemos cómo están llevando nuevas piezas a la parte superior del torreón de hormigón. Yo creo que esas piezas van dirigidas para las estructuras de la grada. Ahora seguimos recorriendo, aprovechando que nos hemos ido al fondo norte, seguimos recorriendo el lateral este hasta llegar a esta zona de gradas más cercana al fondo sur. Por cierto, estoy viendo que han instalado una nueva pieza aquí para el cuarto anfiteatro. Aquí lo podéis ver. Esto lo veremos mejor después desde el interior del estadio. También quiero que os fijéis en esa zona de la malla de protección, como ya han instalado también ahí los soportes verticales para instalar los paneles de barandillas del mismo modo que ya lucen en los niveles inferiores. Les queda tan solo dos niveles para llegar a la parte superior del mismo modo que ocurre en el fondo norte. Así que bueno, estos trabajos parece que van bastante a la par. Y ahora vamos a esta parte de aquí, donde en los últimos días es donde hemos tenido más movimiento. Y es que en la tarde de ayer se izaba esta enorme pieza blanca y esta a la espera de próximos izados, próximas conexiones que van más cercanas a la fachada de hormigón del estadio. Abandonamos Plaza de los Sagrados Corazones para comenzar a recorrer el fondo sur, la avenida de Concha Espina. Ya no hay vigas tubulares por la parte trasera de las vallas a los pies de la torre. Tampoco grandes cordones blancos para esa parte superior de la estructura. Así que ya el resto de cambios que se produzcan en esta zona tendrán que esperar a que pase la jornada ligera que comienza mañana. Más trabajos de retirada de grúas en esta zona ya del fondo sur, muy cercanos a la puerta de acceso de los camiones al interior del estadio. Vemos la estructura, cómo tiene que ir completándose en un futuro desde otro punto de vista. Y vamos a ver si cuando accedamos al interior vemos movimiento de esos camiones que veíamos antes. Al fondo veo que ya están haciendo pruebas con las vallas publicitarias, lo comentaremos luego. Ayer lo comentábamos en el vídeo de ayer. Fijaos en la parte superior de las costillas de hormigón, cómo han retirado en estas que están más cercanas ya hacia el Paseo de la Castellana, ese hormigón o esas piezas que lo recubrían y han dejado vista esas piezas metálicas. No sé qué trabajos harán ahí, pero habrá que estar atentos durante los próximos días. Plano general de la fachada sur del Santiago Bernabéu y ponemos rumbo a esa zona de la Torre B para echar un vistazo a la parte superior, donde durante las últimas dos semanas también han venido realizándose actuaciones realmente importantes. Y por cierto, buenos avances los que se han producido en estos núcleos de escaleras del fondo sur. Ahí veis cómo en la parte inferior han avanzado bastante en ambos. Ahí arriba se han quedado prácticamente igual, como podemos ver en ese plano, pero descendido otra vez ya sabéis que hay bastantes paneles de escaleras acopiados en las zonas de los descansillos. Así que muy posiblemente, a la vuelta del parón que se produce por el partido de mañana, veamos avances importantes en esta zona. Vead qué bonito se ve el estadio Santiago Bernabéu desde esta zona del fondo sur. Echamos un vistazo rápido a esa parte superior con las tubulares instaladas. Ahora quiero acercarme y mirar desde otro punto de vista a ver cuántas hay, porque ayer había una a los pies de la Torre B. No sé si la habrán terminado de izar hoy, pero tengo curiosidad. Así que venga, vamos hacia esa zona y nos asomamos a ver qué nos encontramos. Llegamos a esta zona de Plaza de Lima, ya empezando a subir por Paseo a la Castellana. Ahora enseguida nos asomaremos a la zona de acopio de materiales. Aquí podéis apreciar cómo están recogiendo las grúas que han estado trabajando todos estos días en la zona. Aquí vemos cómo sigue el incesante trasiego de camiones y ahí a lo lejos vemos la zona en la que tienen apartada la pieza que tienen que instalar en la parte superior de la Viga Museo. Y por cierto, veo que están ahí. Ahora dejadme que gire un segundo. Están retirando alguna de las cabinas, algunas oficinas o vestuarios prefabricados de la zona de Castellana. Ahora me acerco a ver qué ocurre ahí. Increíble el contraste que nos deja esta zona de la obra después de todos estos días con la zona ocupada por las distintas tubulares, las grúas que se va a tener retirada y esa parte superior de la Viga Museo, la zona de la Torre B, que comienza a estar cada vez más completada por esas vigas tubulares que vemos en la parte superior. En seguida continuaremos, vamos a acercarnos a ver cómo está la pieza del cordón superior, que ahora mismo queda oculta tras esa zona de la grúa. Aquí podéis ver cómo están las uniones protegidas, la pieza sobre los soportes provisionales amarillos y todo el material acopiándose en esa parte baja. Y me da a mí que eso no se va a mover hasta que pase el partido de mañana. Y por ahí abajo podemos ver tres de las tubulares. Me falta saber si está la cuarta, porque ahí van cuatro. Y bueno, ahí podéis ver las uniones protegidas por esos plásticos negros en esta zona de la Torre B. Ahora mismo es la zona, está pegando mucho el sol y me tiene muy desubicado. Si esa es una de las tubulares que veíamos antes, es otra y que no nos deja ver el cordón inferior de la Viga Museo. Yo creo que es la misma de antes, ¿eh? Y desde la posición elevada de pase a la Castellana, no apreciamos cambios en dirección hacia el fondo norte. Bueno, sí, mirad, aquí aprecio uno. Están retirando los andamios de esa zona frontal y central de la Viga Museo. Ayer decíamos que podían estar desmontándolos ya, pues bueno, aquí ya han retirado parte de la estructura. Uniones pintadas, pletinas de la parte superior también. Y quién sabe si esto es el inicio de la retirada durante las próximas semanas de todas las estructuras de andamios que hay en la parte superior de esta Viga Museo. Mientras tanto, os regalo otro nuevo plano de toda la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Ha sido un plano general. Estamos llegando ya a la zona de la Torre C. Y aquí volvemos a ver de nuevo cómo queda la Viga Museo desde este punto de vista, ya pasando la zona de la Torre C. Y ahí a lo lejos podéis ver cómo siguen trabajando esos cracks que nos saludaban al inicio del vídeo. Ahí están en la plataforma elevadora revisando pletinas en la zona interior. Y a quién tenemos aquí, ocupando ya la zona que antes estaba destinada a los materiales de la obra, en esta zona frontal a la Torre C. Lo veis bien, lo veis bien. Sí, son nuestros amigos de Media Pro, de Golf Ores TV. Tu manipulador favorito, también dueño de Golf TV. Y hoy me apetece mandarle un mensaje de ánimo a Javier Caireta, al que Manolo Lama le ha hecho una guarrada terrible. Terrible. Te podrá caer mejor Javi, pero lo que le han hecho con la manipulación de sus imágenes del viaje a París es terrible. O sea, terrible. Vaya nivel del periodismo que tenemos en este país. Vaya personaje el Manolo Lama. Y vamos terminando el recorrido. Antes de acceder, os muestro ya cómo está esta zona. Con todas las plataformas elevadoras aparcadas y con la grúa de Águilas detrás. Y con el mejor portero del mundo, nos dirigimos al interior del Bernabéu. Grande ahí, el muro belga. Sí, señor. Y por fin, amigos, estamos ya en el interior del Santiago Bernabéu, abarrotadísimo. Fijaos cómo está este mirador en el segundo anfiteatro para disfrutar de las vistas interiores del estadio. Así que ya sabes, amigo, elige alguno de los pocos sitios que queden libres y limpios. Siéntate, respira hondo y disfruta de estas espectaculares vistas. Eso sí, antes te voy a pedir que le des me gusta si te está gustando el vídeo y que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Ahí tenemos la zona de extracción de tierras en el fondo sur. Excavadora actualmente detenida en la zona con el rotativo activado. Vuelve a introducirse en el interior, ante mi sorpresa, ya está descendiendo un nuevo trailer por la rampa de servicios del fondo sur. Vamos a echar un vistazo antes a la zona de gradas del lateral oeste. Ya veis cómo se va cubriendo por esas lonas poco a poco. Ahí vemos cómo las están extendiendo mañana por la mañana, bueno, mañana por la mañana, en un par de horas. No habrá ni rastro de esta zona de obras del estadio. Vamos a llevarnos la mirada a esa zona del lateral este para ver cómo va creciendo ese nuevo tramo de gradas. Ahí podéis ver esta última pieza que os comentaba antes al pie de calle. Ahí están trabajando con la plataforma elevadora, los anclajes provisionales para mantener la estructura en posición. Y si seguimos girando un poquito hacia la izquierda, vemos ahí que están manejando otra estructura bastante importante de color gris. Vamos a ver si conseguimos servirla hasta la zona de instalación o si la van a copiar simplemente en la parte superior del edificio del lateral este. Vamos a elevar la mirada hacia la visera del fondo norte porque me parece una auténtica barbaridad ver a esos operarios por dónde están caminando. Ahí les tenemos, por supuesto, cogidos a la línea de vida. Ya han instalado en los días previos, a lo largo de toda la visera, la malla protectora. Y vamos a bajar a otra de las zonas calientes en el interior del estadio, que no es otra que esas gradas del lateral este. Y me cuesta pensar que eso puede estar disponible para mañana. Están retirando los paneles de encofrado de la zona, queda un último tramo ahí en esa zona frontal. Vemos la instalación de esos asientos en la parte de la izquierda. Vemos también cómo se están llevando ya esos tramos de manguera con los que propulsan el hormigón desde el exterior del estadio para hormigonar las gradas. Y ahí podemos ver esa otra zona en la que están instalando ya los paneles del plano inferior para poder en un futuro colocar armaduras en toda esa zona. Se nota que hay bastante actividad en ese sector del estadio y también podemos ver cómo hay operarios trabajando en esa zona de escaleras. Ahí lo podéis ver, tanto también en el tramo de la izquierda. Volvemos a subir a la zona de los paneles de encofrado y ayer creo que estuvieron hormigonando algún tramo de esa zona del vomitorio que dará servicio a esas gradas, a esos sectores del córner noreste. Y hace un par de días me contabais, han comenzado ya con la visera del fondo sur. Realmente con lo que han comenzado es con la instalación de esas piezas que son parte de la cubierta y lo podéis ver en esa zona de entre los andamios. Podéis ver que por lo menos en los tramos siguientes ahí hay otra de nuevo. Y no sé si aquí hacia la derecha vamos a ver alguna más. No, por ejemplo, en esta sección de ahí no están instaladas. Así que bueno, parece que algo se puede mover en esta zona de la cubierta del fondo sur dentro de muy, muy poquito. Ahí vemos los últimos movimientos para llenar de nuevo ese camión. Ahí lo podéis observar. Y vamos a volver a la zona de la grada del lateral este, donde veo bastante, bastante movimiento. Y la verdad es que es impresionante ver como poquito a poco va creciendo esa estructura. Podéis ver que las piezas de la derecha, esta de aquí si lo contamos, tienen menos filas preparadas para la instalación luego de las piezas prefabricadas de hormigón. Ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esta de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en esta de aquí de la izquierda del todo, no sé si tendrá alguna más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como podéis ver, poquito a poco van teniendo más altura y ya sabéis que la parte más alta de grada se alcanzará en esta zona central del lateral este. Ahora solo nos queda esperar a mañana, a ver si conseguimos tener un partido tranquilo frente al Alavés. Recordad que haré directo después del partido en YouTube y antes del partido en Twitch, así que te dejo en el comentario destacado el enlace a Twitch para que puedas seguir. Y nada más chicos, yo creo que vamos a ir despidiendo el vídeo aquí. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros siguiendo el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Si te ha gustado el vídeo y crees que lo merezco, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Y así no te perderás los próximos vídeos y directos que habrá siguiendo el avance de las obras y por supuesto también toda la actualidad del Real Madrid. Venga, nos vemos amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima, chao, chao. Quedan 19 días para la remontada.